Nicolás Maduro manda a encarcelar a testigos de mesa por toda Venezuela y ahora anuncia que miles de actas de votación son inválidas. El ex vicepresidente de Colombia y ex embajador en Estados Unidos Francisco Santos denunció esta semana que el chavismo falsificó nuevas actas de votación en Mariches, en las afueras de Caracas, con la ayuda de técnicos chinos. Conversamos con Santos sobre este tema y sobre su análisis de la lucha para acabar con el régimen de Nicolás Maduro tras su evidente derrota electoral. Una información que diste hoy en Venezuela, en Twitter, está revolucionando al país. Estás denunciando que el CNE en unos galpones en Mariches está falsificando o ya falsificado las actas electorales. ¿Cómo te has entrado de esto, Pacho? Uy, yo no te puedo contar porque matan a la persona que me entregó toda la información y me lo dijo. Vea, yo llevo muchos años, yo llevo casi seis años metido en Venezuela desde que fui embajador. Cuando volví, estoy dedicado a trabajar con periodistas y con amigos venezolanos. Venezuela se volvió una obsesión para mí, te lo soy, te lo digo. Entonces he logrado crear como unas amistades y unas fuentes y esta me llegó, es muy de adentro de Venezuela, pero muy, muy, muy. Y me dijo esto y yo dije, uy, un minutico, déjeme, yo averiguo. Llamé a un experto que conoce el sistema y le dije, hay esto en este sitio, sí. Hay esto, se puede hacer esto. Le dije las preguntas y me dijo, sí. Si quieren hacer eso, lo pueden hacer. Entonces logramos verificar y lo cierto es que, es más, Maduro ya dijo, Maduro ya dijo, les voy a presentar las actas. ¿De dónde crees que las van a sacar? ¿De dónde crees? Esas 150 personas que están falsificando actas con apoyo de los chinos, las máquinas son chinas. Llegaron cuatro chinos de Cuba. Pues no son perfectas. No van a ser perfectas porque les falta, les va a faltar la firma de los testigos. Pero están secuestrando testigos y no me extrañaría que los estuvieran llevando para que firmen. Le hace falta, le hace, le hace falta como un, como una firma digital que tiene el aparato. Pero eso no les importa. Ellos van a sacar una, aquí ganamos. Entonces, y eso lo buscan, es para que Lula diga, bueno, listo, yo acepto. Que Petro diga, yo, listo, yo acepto. Si hay problemas, incoherencias, que sea la justicia, la transparente, independiente justicia venezolana la que decida. Porque ellos quedaron desnudos, están en pelotos. Fue tan burdo lo que hicieron, fue tan de colegio de primaria lo que hicieron, que quedaron fríos. Europa ya, dice, es una locura. Que el centro cartel diga, oiga, estas elecciones son una porquería. Estamos hablando de una irresponsabilidad muy grande. Entonces, están en pelotos. Piensan subsanar eso así. El régimen de Maduro ha apresado a numerosos miembros de mesa y testigos de la oposición en las elecciones. Sus familiares temen que sean obligados a desmentir las actas que firmaron o que les obliguen a firmar otras actas falsificadas y que atribuyan la victoria a Maduro. Su mamá fue testigo de mesa del 28. Y me escribió, o sea, está hecho mierda, está cagado porque están buscando a su mamá. Su mamá está escondida y tal. Y la están buscando porque entiendo que el plan es, como no pueden falsificar las, o sea, duplicar las actas sin firmas de los testigos, pues lo están buscando todos para obligarlos a firmar estas nuevas actas. El periodista especializado en temas electorales, Eugenio Martínez, asegura que siempre quedarán los códigos QR y de transmisión y que será muy fácil identificar las actas adulteradas. Pero con la introducción del caso en el Tribunal Supremo de Justicia, todo el proceso se vuelve más opaco y queda en manos de la presidenta de ese órgano de justicia, una antigua concejal del chavismo. Para entender bien esta información que está escandalizando al país, tú la has tratado periodísticamente, es decir, una fuente te cuenta eso y tú contrastas esa información con otra fuente distinta, ¿es así? Sí, sí. A ver, la fuente es muy conocida, la fuente yo llevo tiempo con ella. Me ha entregado cosas muy, muy, muy serias, es muy de adentro. No se acerca solo muy de vez en cuando que le entrega cosas. Y esta información me la entregó. Y cuando me entrega esa información, yo averigo con otra fuente y le digo, venga, esto, este señor está diciendo que esto está pasando. ¿Puede pasar? Me dijo, sí, así, así. Este señor me está diciendo que esto está, puede ser así. Entonces, todo lo que este señor me dijo, este otro me dijo, sí puede ser cierto. Sí puede ser cierto. Y esta otra fuente es de mucha creibilidad. Obviamente, yo no puedo contar quién es. Obviamente le pedimos videos o fotos y me dijo, me matan. Me matan. Entonces, pues cuando es una dictadura, es difícil. No es tan fácil, pero lo cierto es que es una persona muy seria y creo que le arruinamos, por lo menos le volvimos mucho más compleja la tarea a Maduro de mostrar las actas. Aparte de una foto o algún video, ¿puede haber alguna prueba documental o en las propias actas que van a falsificar, que van a imprimir burdamente? ¿Puede haber alguna prueba de que esto es así? Es decir, de que se falsificaron con unos chinos en unas máquinas en un galpón de mariche. Así de triste, así de burdo. Pues mire, yo no sé qué prueba puede conseguir uno exactamente sobre eso, pero sí se van a conseguir las pruebas de que son chimbas. De que hay unas actas chimbas. Que de pronto no eran cuatro chinos y no eran ocho, bueno, o seis. La persona me dijo, los vi. Y vio el sitio y entendió el sitio y conoció el sitio. De pronto aparecen fotos más adelante. De pronto aparecen videos. Pero lo cierto es que eso ya se hizo. Eso se está haciendo. Eso es lo que Maduro va a sacar hoy o mañana, o pasó mañana. Y ya queda clarísimo dónde y cómo. Porque entonces la oposición, el trabajo que hicieron fue clarísimo. La oposición es transparente y está ahí. Ellos no creyeron que pudieran hacer eso. ¿Tú crees que el gobierno de Petro o el gobierno de Lula se atrevan a avalar ese resultado? Yo creo que sí. Es más, Lula ya dijo, hombre, presente actas. Y si usted presenta actas, las miramos. Y si hay disparidad, pues listo. Entonces yo creo que ese es el camino. Porque ellos quedaron muy solos en América Latina. O sea, quedaron con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia. Ay, Dios mío. Y no más. Y claro, con China, con Rusia, con Corea del Norte, con Irán. Quedaron hiper aislados. Entonces necesitan esos dos países. Y para eso es que lo están haciendo. Ojalá no caigan. Y ojalá. Es que lo otro, lo otro, David, es que yo creo que ellos nunca pensaron que la oposición tuviera también montado el esquema de actas y subirlas. Que demostraron claramente que había sido un triunfo abrumador. No pensaron que eso les fuera a funcionar tan bien. Les funcionó. Entonces, además de empelotos, por la estupidez con que manejaron el tema, en términos inclusive de información básica, quedaron desnudos porque no tenían plan B. Lo están haciendo ahorita. Tras esta entrevista, conocimos que los gobiernos de México, Colombia y Brasil preparan un plan para intentar convencer a Nicolás Maduro de que abandona el poder por la vía pacífica. Pueden ver ese programa completo al final de este video. Pero nuestro entrevistado, antes de conocer esta información, se inclinaba a pensar que Petro pactará finalmente con Maduro. Pacho, tú que has sido embajador, que conoces bien el mundo de las relaciones internacionales, no sé si has podido ver hoy la declaración de, perdón, ayer la declaración de Lula sobre las elecciones en Venezuela y hoy la declaración de Petro. A mí me ha sorprendido que la declaración de Petro es mucho más contundente, mucho más dura que la de Lula, que prácticamente reconoce el resultado. ¿O así lo interpreto yo? No sé si me equivoco. No, no. Tienes toda la razón. Lula se ablandó. Petro se endureció. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo lo es eso? ¿Pero qué cambia en un segundo? Interesante. Pero Petro cambia en un segundo, Dani. Petro no es un demócrata. Petro, su cabeza ideológica está con Maduro. No le quepa la menor duda. ¿Qué está resguardando y por qué lo hizo? No sé. ¿Está justificando esta posición? Porque también plantea que son muy importantes las actas. ¿Está abriendo ese camino para que esto es cuando las actas? Bueno, pues no sé. Pero sí, a mí también me sorprendió y te quiero ser muy claro. Me sorprendió lo flojo que fue Lula, que había jugado muy bien, que había sido duro, que creo que estaba representando lo que sienten, lo que sentimos tú y yo. No, hay que ser así. Y Petro, que nada más, está muy callado. Y que salió muy contundente. Nada está dicho. Pero yo sí creo, estoy seguro, que lo de las actas es para que Petro y Lula digan, hombre, sí, mire, usted tiene unas actas, esto no es que las miramos, sí. Que hay disparidad en la oposición. Eso que lo decían los tribunales. Y quedan ellos tranquilos. Viste, Pacho, que acaba de ir Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a impugnar el proceso electoral. No conocemos cuál es el recurso, pero intuimos que las actas las van a presentar a los tribunales y que eso se va a dilatar y con eso pretende enfriar el proceso. ¿Tú crees que esto ya está pactado con Petro y Lula? Es decir, mete eso en el TCJ y bueno, y ya veremos qué pasa. No sé, mire, sé que Petro llamó a Maduro y Maduro no le contestó todo el día. Hoy, el lunes. No le contestó, no sé si está acordado, pero es que allá no hay Tribunal Supremo de Justicia. Allá hay unos amigos que hacen lo que Maduro diga. Allá no hay separación de poderes. Todo lo que veamos que van a hacer es para tratar de generar una oreola de legitimidad que no existe, que no hay, que es imposible de, digamos, de justificar de ninguna manera y por eso la única manera como esto cambia es calle, calle, calle. Aquí necesitamos que Mara Corina empuje mucho más la calle. A ella la van a arrestar, no te quepa la menor duda. Van a secuestrar a ella, van a... Porque ese tipo de, ese tipo de, digamos, de detenciones son secuestras porque son inventadas al mundo también, estoy seguro. Entonces, yo creo que ahorita lo que se necesita es empujar muchísimo a la calle. Ahorita se necesita una insurrección democrática. Una amiga mía venezolana me decía, no digas esa palabra. Le digo, sí, hay que decirlo. Es que allá hubo un golpe de Estado. Allá no hubo un fraude. Todos se acogieron para armar un golpe de Estado. Y un golpe de Estado necesita una insurrección democrática, que es pacífica, pero que es la gente en la calle tomándose los escenarios de poder de manera pacífica, donde seguramente van a haber muertos. El ejemplo es la revolución de Ucrania del 2014. Eso es lo que toca, eso es lo que necesitamos que pase. Por eso yo he sido tan franco y he dicho, aquí necesitamos una insurrección democrática. Todos los venezolanos a la calle hay que tomarse el Palacio de Miraflores, hay que tomarse el Parlamento, hay que tomarse el Fuerte Tuna. Eso solo lo hace si usted tiene un millón de personas con usted. Si usted saca un millón de personas a la calle, los militares van a decir, uy, no. Yo aquí no. Si tú tienes 30 mil acá, 5 mil acá, 10 mil, no. Eso ahí te genera la presión. Pero si tú sales en masa, en masa gigante, los militares no van a disparar. Van a decir, vea, yo no voy a matar 500 mil. Yo no voy a matar 200. Y ahí es donde tú ganas el espacio para generar ese impacto pacífico, revolucionario, democrático, que es lo que hoy necesita Venezuela. Pacho, ¿cómo vaticinas tú el final de esto? No sé si te atreves a dar un pronóstico. ¿Crees que va a ser como Filipinas 1986? Es decir, un fraude electoral que precipita la caída de un régimen. O simplemente puede ser como ha sucedido en Venezuela. La calle se enfría, la gente se cansa, el régimen arresta, tortura y asesina, y la gente se repliega. Depende de lo que los líderes hagan en estos momentos. Yo creo que la gente está tan curiosa y la calle, es más, es que la calle de esta manifestación es parecida más a la del Caracazo que a cualquier otra. Porque la gente que ha salido de los barrios más humildes, esa es la gente que ha estado más, digamos, los barrios de Chávez son los que están en la calle hoy. Esa gente ya perdió el miedo. Es que ya no tienen nada, ya sus familias se fueron, quieren juntarlas, quieren volver a tenerlas. ¿Qué? ¿Poder comer? Entonces, es un riesgo. No te lo voy a decir que no, y no quisiera estar en los pantalones de María Corina. De todas maneras, si usted llama a la calle, usted tiene que ser el primero que está en la calle, porque uno tiene que arriesgar. Y ahí, si tú logras generar esa masa, cambias, cambias al país. Entiendo la dificultad que tiene María Corina para hacer algo, es la única que lo puede hacer. Si lo acaban, yo creo que pueden acabar Maduro y todos ellos de dos maneras. Como el presidente de Sri Lanka, que tuvo que coger un avión e irse, o con Nicolás Chuchesco y Elena, que acabaron fusilados por los mismos militares. Esa es la única. Si esto sucede, esos son los dos escenarios, no hay ningún otro. Dices que Petro llamó a Maduro después de las elecciones. ¿Sabes con qué propósito? No. No tengo ni idea, pero sé que todo el día llamó y no volví a llamar. ¿Tienes alguna información privilegiada sobre los pasos del gobierno colombiano en los próximos días? Como bien entenderás, no me quieren mucho, el gobierno colombiano me quiere poco y todavía no me entregan información ni me la quisieran entregar. Yo trato de rebuscármela y en estos momentos no tengo, digamos, mayor información sobre qué es lo que han planteado hacer. Tengo como el olfato, pero no más. Bueno, ¿qué dice tu olfato? Es un olfato de diplomático, es un olfato que conoce bien esas relaciones. No, mi olfato es clarísima. Mi olfato es que salen estas actas y Maduro le dicen, bueno, Maduro, perdón, Petro y Lula dicen, listo, ya hay actas, ya vemos esto, ya esto está aquí. Y llévenlo al tribunal. Por eso está, mire, ¿por qué está en el tribunal? Esa impugnación y esas cosas. El tribunal va a decir, estas son las actas reales. No son estas. Obvio. Obvio. Están, o sea, pasaron de estar a la defensiva lunes y martes, hoy a estar a la ofensiva. Claro, dijo Lula hace pocas, poquísimas horas. Si hay alguna discrepancia, resuelvan en los tribunales y hoy Nicolás Maduro ha ido a los tribunales. Blanco es, como decía mi mamá, blanco es frito, se come y gallina lo pone. Es un huevo. Es lo que está haciendo la dictadura. María Corina tiene la palabra. María Corina puede lograr. ¿Tú crees que ella tiene el liderazgo para terminar de reventar la situación? Sí, sí, pero tiene que arriesgar el pecho de ella. Quiere decir, los espero a la una de la tarde hoy y nos vamos a tomar miraflores. Y se vamos caminando. Eso es como Gandhi, perdóneme. Estamos en ese momento de dimensión. Gandhi lo logró así. Eso es como lo que pasaba en Sudáfrica. Mandela lo logró así. Claro, pasó 30 años en la cárcel, pero logró a través de ese ejemplo de sacrificio. Y ese ejemplo de sacrificio yo creo que hoy América Latina lo necesito. Estoy hablando desde la perspectiva de Colombia y Venezuela lo necesita más que nunca. Porque si Maduro sigue, tenemos una Cuba con esteroides. Y la democracia queda totalmente amenazada para siempre en América Latina hasta que no se acabe con ese proyecto de narcotráfico y de comunismo y de populismo. Ese revuelto que hoy hay en Venezuela, pero que no es democrático. ¿Tú no crees que Petro y Lula, si avalan a Maduro hoy, se pueden terminar arrepintiendo cuando sufran una avalancha migratoria con todos los problemas que ocasiona todavía más masiva de la que han padecido hasta ahora? Claro que sí. Perdóname, el 30 por ciento de los venezolanos han dicho si Maduro sigue, me voy. 30 de 20. ¿Cuántos? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿20 millones de venezolanos? Salieron 7. Eran 30. Sí, un poquito más. A lo mejor 23 o 24, no sé. Bueno, el 30 por ciento son 8 millones. Esos 8 millones se quedan 2 millones en Colombia, se quedan 300 o 400 mil en Brasil, el resto se van por otros. Claro, el mega desastre humanitario que hoy ya hay, hoy Venezuela está catalogado por la Agencia de Refugiados como la catástrofe humanitaria y la expulsión de los más grandes del mundo, pues lo va a hacer otra vez. Entonces, qué orgullo, con qué orgullo deben mirar Castro allá desde arriba, no, desde abajo, está en el infierno, lo que está haciendo Maduro. Ellos también expulsaron su población, eso es parte de la estrategia, expulsar población, crear problemas en otro lado, que después entre en dinero a través de las remesas, disminuir el costo de la atención que usted tiene que tener. Es distinto usted tener que satisfacer la calidad de vida o la salud o la educación de 23 millones o de 15, totalmente distinto. Entonces, es parte de la estrategia que ellos tienen, es esa, es expulsar ciudadanos. Pacho, estás diciendo que el drama migratorio de pobreza, de calamidad, que supone que 8 millones huyan de su país, ha sido perfectamente planificado. Totalmente, mira, perdóname, hoy el tema de migración es un instrumento político, uno, dos, el tema de expulsión es un instrumento que usan las dictaduras para disminuir el costo de atención, para aumentar la capacidad de remesas, ellos se quedan con una parte de esa plata, etcétera, etcétera. Totalmente, Castro fue el que se inventó eso con los marielitos. Castro dijo, uy, yo voy a sacar esto, venga, yo lo saco. Castro es el primero en entender que este tipo de migración forzada le conviene a las dictaduras. Obvio, no me cabe la menor duda. Y Maduro, como le digo, está siendo celebrado en el infierno por Fidel Castro. Lo estás haciendo muy bien, Maduro, gracias. ¿Tú sí crees que le hace falta o le hacía falta a un plan electoral un acompañamiento de insurrección militar o policial o político dentro del chavismo? No, yo lo que creo es que hay un plan B, ojalá, y ese plan B tiene que ser una insurrección ciudadana, democrática, pacífica, que lleve a que los militares que están hasta acá también de Maduro, que pena con ustedes, listo, vámonos.